¡Cocinamos! En las delicias de Maite, hummus casero Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Para hacer esta receta necesitamos garbanzos cocidos Estos garbanzos los hemos cocido nosotros Si quieres saber cómo cocer garbanzos para luego congelarlos Puedes pinchar en la etiqueta que te está saliendo ahora mismo arriba en pantalla O en el enlace que te voy a dejar en la cajita de información En una picadora o procesadora de alimentos vamos a poner todos los ingredientes Los garbanzos, el ajo, el pimentón dulce, el comino, el tahini El zumo del limón Y la sal Cuando ya tengamos todos los ingredientes tapamos y picamos o batimos La textura tiene que estar al gusto de cada uno, más o menos fino Una vez listo lo único que queda es emplatar y decorar Le ponemos un poquito por encima del pimentón dulce La semilla de sésamo Y un chorreón de aceite de oliva Ya tenemos listo nuestro hummus casero Y lo único que queda es acompañarlo de un buen pan de pita Y saborearlo ¡Mmm! Aquí tienes los ingredientes para poder hacer este hummus casero Si te ha gustado mi receta regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información